Deja de gritar, voy a hacer tus besos, voy a desordenar Como pensaste al pasar, saliendo de tu cabeza Pareces esqueleto rompiendo, eres la calaca rompera En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Vete a gritar, voy a hacer tus besos, voy a hacer tus besos, voy a hacer tus besos Quédate por donde vas, o sea que a través de chacra de una cazuela No cambies munición, ese alumno con el correzco de conquisto No te vayas a morir, me canto a los venenos de mi gran cruz de cabeza No te vayas a morir, te vayas a morir, me canto a los venenos de mi gran cruz de aquella ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!